Bajé con el cuello doblido Bajé con el cuello doblido Las prendas me dicen los míos Yo te lo llené, yo te lo llené Y ustedes siguen vacíos Como Polo y Cherry leído Los flos siempre están engreídos La anaquila yo la combino Radio siempre para los míos Yeah, yeah Dayrever, I-Level Los rangos, papeles, mujeres Me llueven, volados, bullberry La corta, tan ready Los culos, tan cherry Los míos, tan merry El blunt rap, tan ready Drake it easy Cantamos montado en el beat Con todos los power, lindos power, rayos Con arroz uno andamos easy Montado, montado, de lado, de lado En todos los lados lo hice Montado, montado, de lado, de lado Surprise Con Santiago Tequila Significa que otra vez te pongo Ultimo en la fila No sé que quieren pegar pero De este flow no se alquila Solo con los míos la ganancia Vamos a compartirla Van como siete patillas en el bote Después de esto no hay quien me derrote Se puso caliente hasta hacia un tote Me gano en altura pero no en mi porte Ahora en G creamos la cone Viste un tarima el huevo que pone Si es de esos por aquí no asome Si fuéramos los jazz I am Karl Malone Drake it easy Cantamos montado en el beat Con todos los power, lindos power, rayos Con arroz uno andamos easy Montado, montado, de lado, de lado En todos los lados lo hice Montado, montado, de lado, de lado En todos los lados lo hice Dime, rosa Yeah The motherfucking king Changalo De la mitad del mundo Dije rosa Yeah Tranquilis Manito que no andamos easy Yeah Changalo Chajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja